Buenos días, una difícil situación atraviesa el municipio de Támesis porque al parecer menores de edad estarían realizando hechos delictivos. Nos encontramos con el alcalde del municipio, Alexander Zuluaga. Bueno alcalde, buenos días, ¿cuál es la situación en este municipio? Bueno, tenemos unos menores de edad entre 11 y 14 años que vienen realizando algunos hechos delictivos en el municipio, lo cual hemos venido desde la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tratando de tomar algunas acciones que nos permitan corregir esta situación y que sus padres y sus familias de alguna manera se responsabilicen de las acciones de los menores y podamos avanzar sin ningún tipo de inconvenientes. Tenemos un derecho constitucional de proteger los menores, de proteger los infantes, pero sin duda se ha vuelto un tema muy complicado porque la comunidad tiene una alta insatisfacción por los hechos que vienen ocurriendo, donde se sienten también buscando que tengamos acciones concretas. Son menores que son inimputables jurídicamente, lo que limita la acción del Estado y la acción de la institucionalidad frente a estos menores que sin duda tienen encesora a gran parte de la comunidad del municipio de Támesis. Alcalde, ¿cuál es ese mayor temor que hay en este momento en el municipio? Tenemos un derecho de poder proteger la vida, la honra y la integridad de estos menores. Queremos que por la falta de la acción que podamos tomar desde lo jurídico, no haya a ellos, a los niños poder resultar afectados en su integridad y que a ninguna persona de la comunidad vaya en algún momento a tomar justicia por propia mano. Queremos hacer dos llamados muy especiales. Uno, a que esto no ocurra y lo segundo, a que los padres de familia y las familias asuman responsabilidades directas con los menores para que socialmente tengan un comportamiento adecuado. ¿Pero cuáles son esas denuncias de la comunidad? Se la contaremos en nuestra emisión principal a la una de la tarde y a través de las redes sociales. Los esperamos.